Gracias. Hoy miércoles 18 de noviembre, siendo las 9 horas con 12 minutos. Diputada Secretaria Cristina Torres Gómez, sirva a ser dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión de comisión. Buenos días, diputado presidente. Recomiendo que es la reunión de la Comisión de Salud y Asistencia Social a desarrollarse bajo el siguiente orden del día. Primero, pasa el lista de asistencia. Segundo, instalación de la reunión de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Tercero, presentación del Plan Manual del Trabajo de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Cuarto, intervención de las y los ciudadanos diputados. Quinto, claustro. ¿Es cuánto, diputado presidente? Diputada Secretaria, sirva a ser dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Edgar Rumberto Gasca Arceo. Gasca, presente. Diputada María Cristina Torres Gómez, presente. Diputada Iris Adriana Moro Vallejo. Presente. Diputada Piar Chelesque Dariño. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. Diputado Presidente, le informo a la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Habiendo coros, instala en la reunión de la Comisión de Salud y Asistencia Social, siendo las 9 horas con 13 minutos del miércoles 18 de noviembre del 2020. Diputada Secretaria, continúa con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la presentación del plan anual de trabajo de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Compañeras diputadas, me permito presentar el plan del trabajo de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Para ello, se le concede el uso de la voz al secretario técnico de la Comisión para que amplíe al respecto. Muy buenos días, diputado presidente, diputada, secretaria, diputada local de esta honorable Comisión de Salud y Asistencia Social. Y me permito poner a su consideración el plan anual de trabajo del segundo ejercicio constitucional. Como introducción, el presente plan de trabajo señala los ejes temáticos y las actividades generales que requieran los trabajos de la Comisión de Salud y Asistencia Social durante este segundo año de ejercicio constitucional de la decimosexta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo. Todo en congruencia con la agenda legislativa correspondiente y los temas que conforman el artículo 18 del reglamento de comisiones de este Poder Legislativo deben ser del conocimiento de esta comisión. Todo ello para cual llevará en tarea de lograr un desarrollo adecuado en materia de salud y asistencia social en todos los ámbitos. Entre las facultades de la Comisión de Salud y Asistencia Social, es repito por el artículo 18 del reglamento de comisiones del Congreso del Estado de Quintana Roo, que dicen, corresponde a la Comisión de Salud y Asistencia Social el estudio y dictamen o el conocimiento respectivamente de los asuntos relacionados con la legislación en materia de servicios sanitarios e higiene, salud pública, estatal y asistencia social, fomento de la cultura de prevención de enfermedades, las políticas, planes y programas para la prevención, difusión y atención y fortalecimiento de la higiene, salud pública estatal y asistencia social, y otros asuntos que sean o se consideran de la competencia, de esta comisión. Esta comisión está integrada con el diputado presidente Edgar Humberto Gascarceo, la diputada secretaria María Cristina Torres Gómez, diputada vocales Iriz Adriana Mora Vallejo, diputada Piala Chelesque Dariño y la diputada María Fernanda Trejo Fijano. Entre los ejes temáticos se encuentran el Parlamento Abierto, reformas en pro de la salud, seguimiento, gestiones y actividades, atención de iniciativas en turno y rezago legislativo. Eje de Parlamento Abierto Como ya es característico de esta comisión, seguiremos impulsando el principio de Parlamento Abierto mediante la realización de foros de consulta y participación con las distintas organizaciones de la sociedad civil, colegios, Secretaría de Salud del Estado, organismos públicos y privados, expertos, especialistas y ciudadanía en general, para opinar sobre los temas a legislar, esto con el objetivo de incluir a las personas en el proceso de decisiones al momento de formular o analizar una iniciativa de ley. Ejes en reformas en pro de la salud Impulsar reformas en temas que beneficien la salud de la población de Quintana Roo, entre los que podemos mencionar la atención materna infantil, en el sentido de garantizar la lactancia materna, por lo menos durante los primeros seis meses de vida de una persona. Garantizar la educación alimentaria y nutricional de las niñas, niños y adolescentes que cursan el nivel básico. En este sentido, podemos mencionar que en estas dos reformas, si bien sabemos que estamos atravesando por la pandemia del COVID-19, eso sin duda vendrá a reforzar la prevención de las enfermedades. Cabe recalcar que la OMS reconoce que la lactancia materna se debe dar desde la primera hora de vida de una persona y esto entreviene de igual forma enfermedades infecciosas, también puede caber en la obesidad a largo plazo y sin duda garantizar una buena educación alimentaria y nutricional también nos viene a fortalecer en este tema. Cabe mencionar que se hará con todo seguimiento al proceso de las iniciativas de ley de salud mental, la reforma a la ley de salud del Estado en materia de tamiz neonatal ampliado y la reforma a la ley de fomento para la nutrición y el combate del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria para el Estado de Quintanagüen, mismas que fueron promovidas por él y las integrantes de esta comisión. Seguimiento a cuestiones y actividades. Se impulsará la suma de voluntades para hacer frente a los retos en torno a las necesidades de salud pública de la población quintanagüense a fin de generar rutas y mecanismos de mayores accesos a infraestructura, atención especializada y alianzas con organismos de la sociedad civil organizada para sumar esfuerzos y ayudar a ampliar el acceso a los servicios de salud y asistencia social. En ese sentido, daremos seguimiento a las gestiones realizadas para poner en marcha el Hospital Oncológico de Chetumano y lograr también que a los químicos se les reconozcan como profesionistas obteniendo el cambio del código de técnicos a químicos. De igual forma, llevaremos a cabo actividades para contribuir con las distintas campañas de sensibilización para la prevención y cuidado de la salud, como lo son fomentar la cultura de donos, donación de órganos, donación de sangre, médula ósea y donación de leche materna. La lucha contra los distintos tipos de cáncer en hombres y mujeres, entre otras. También entre las actividades estarán visitar los centros médicos más importantes, así como los más apartados, para conocer la situación actual en la que se encuentran. Atención a iniciativas en turno y rezago legislativo. Atender el tiempo y forma a los asuntos que hayan sido turnados a la Comisión con la Mesa Directiva durante el primer año de ejercicio constitucional, así como los que sean turnados en este segundo año. En ese tenor, la Comisión de Salud y Asistencia Social celebrará por lo menos una sesión al mes, tanto en periodo ordinario como en receso, como establece el artículo 46 del reglamento de comisiones con el objetivo de abatir el rezago legislativo. En ese sentido, también quiero comentar que el tema del rezago legislativo, en el documento que se le entregó, ahí viene un estatus de las iniciativas que se han atendido y las que están por atenderse. Cabe mencionar que hay unas iniciativas que ya están analizadas, pero falta todavía el procedimiento del dictamen. Y si bien, al término de esta reunión, también tendremos el seguimiento de la iniciativa de salud mental. Muchas gracias, sería cuándo. Compañeros diputados, sin ningún comentario al respecto. Adelante, compañera Cristina Torres. Gracias, diputado. Con el permiso, yo de verdad quiero felicitar esta propuesta porque no pierdo los ejes de Parlamento Abierto y de la incidencia en temas que la misma población de Quintana Roo ha estado pidiendo de la legislatura en materia de salud. Celebro que se mantenga el estudio de análisis de temas tantorales como los que ya hemos avanzado, que como explicó el secretario técnico, estamos ya prácticamente a punto de examinar varios de ellos. Y en definitiva, todos los temas de salud que esta legislatura está abordando a través de la comisión han sido parte de la deuda que seguimos con la población de Quintana Roo. Y celebro el tema porque de pronto puede antojarse que algunos temas están como de moda, otros están como latentes, pero sin lugar a dudas tentar las bases legales para que estos puedan desarrollarse y en su caso el Poder Ejecutivo tenga toda la abstención debida hacia la población es un precedente que va a ser importante para las futuras generaciones del Estado. Felicidades y hay que continuar con esta gente. Agradecer obviamente al presidente y a mi compañera Iris, porque siempre hemos estado en los temas de salud puntuales, y mantener ese espíritu donde se escuchan todas las voces de todos los actores. Gracias, gracias diputada. Yo solamente quiero reconocer públicamente el acompañamiento que siempre he tenido de mis compañeras diputadas Cristina Torres y Iris Mora, que siempre han estado a la altura presentándose no solamente para abonar con sus conocimientos, sino también con sus inquietudes para ir avanzando e ir reduciendo en la medida de lo posible el rezago que teníamos aquí en la Comisión de Salud. Debo de destacar que no solamente hemos abatido en gran manera el rezago, es decir, todo lo que ya traíamos de anteriores legislaturas, sino que también hemos avanzado mucho en iniciativas propias, y como bien dice el Secretario Técnico, muestra de ello es la siguiente reunión que estamos a punto, que concluyendo esta estaremos arrancando, donde ya esperaremos dictaminar acerca de la Ley de Salud Mental. Esta es una ley que nos tardamos un poquito en prepararla, pero que ha salido, digo, todas las legislaturas, todas las legislaciones son perfectibles, pero por supuesto que con el respaldo de las más de 40 instituciones y especialistas en la materia, pues estamos seguros de que va a ser para mucho bien de todos los y las quitanaluenses. Agradezco mucho también al Secretario Técnico de esta Comisión, al licenciado Ángel Duarte Pacá, muchas gracias Ángel por tu talento y siempre estar al pendiente de los avances de esta Comisión. Compañera diputada, si no habiendo más intervenciones, le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. Informa al diputado presidente que el siguiente punto es la clausura. Está en virtud de la clausura la reunión de la Comisión de Salud y Asistencia Social, siendo las 9 horas con 24 minutos del día 18 de noviembre de 2020. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.